Con nosotros aquí en Francisco, muy diferente, Rafi Díaz Rafi Díaz Dile que vivo amargado desde que ella se me fue Dile que yo no he encontrado como ella otra mujer Dile que si existe forma para que me dé perdón Dile que si alguien ama a Dios, ese loco soy yo Dile que vivo amargado desde que ella me dejó Que por nadie yo he llorado, y he llorado por su amor Dile, dile Dios mío que vuelva Y dime, como yo curo esta pena Que vivo de trago en trago Y que me muero por ella Ya va a gritar Rafi Díaz Dios mío, dile que rezo Dile que ruego cada noche por la unión de nuestro amor Y que he tratado Y no he podido borrar la huella de sus besos Ni le atirgo un corazón Y que junto a mí De pasión, casiguero Dile que vivo amargado desde que ella se me fue Dile que yo no he encontrado como ella otra mujer Dile que si existe forma para que me dé perdón Dile que si alguien ama a Dios, ese loco soy yo Dile que vivo amargado desde que ella me dejó Que por nadie yo he llorado, y he llorado por su amor Dile, dile, dile Dios mío que vuelva Y dime, como yo curo esta pena Que vivo de trago en trago Y que me muero por ella ¡Echale! ¡Francisco muy diferente! ¡Diferente! ¡Francisco muy diferente! Eso, como estamos en vivo Me voy ahora con una bachatica, Francisco Una bachata llamanada, encendido Le voy en bachata ahora, requito encendido ahí, Omar ¡Eh! ¡Vamos!